Para pedir moche, tal cual estaban pidiendo moche, ¿no? Para... ¿Te ha llevado a recibir amenazas? Pocas veces tengo a un funcionario aquí, siendo... Han sido satélites, opaleros, como le llamamos también, de partidos grandes. Siempre ha sido tan serio. Serio, pero no mamón. Amigas, amigos de Noticias 24-7, gracias por estar con nosotros. Seguimos con esta dinámica de entrevistas a los personajes que buscan, pues, el voto de usted, la confianza de nuevo de usted. Y hoy tenemos en el estudio a Lalo Gataz, es el candidato de Morena a la Alcaldía de Victoria. Bienvenido. Armando, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí. Y pues vamos a preguntar de todo. Ya conoces el estilo 24-7, entonces vamos a preguntar de todo. Me gusta. Pero arrancamos, pues, cuestionando cómo ha sentido la campaña. Ya estamos a nada de que finalice. El domingo, ahora sí, veremos quién trae realmente músculo. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Yo creo que el cierre de campaña que tuvimos fue excelente. Un cierre arriba de 12 mil personas. Fue en el río San Marcos, ¿no? Fue un sanmarcaso. Realmente es un lugar donde hemos estado teniendo eventos en Semana Santa. Y nos ha funcionado porque baja la gente en las colonias, es un área donde hay árboles, está ligeramente más fresco. Y el bailongo, ¿no? Que le gusta la raza en Victoria. Así es. Empolvados y todo, pero... Empolvados y todo, pero miras tú, padrísimo. Nos la pasamos excelente. Vino Chavana, hubo muy buenos grupos. Y bueno, pues a final de cuentas fue un evento muy bonito donde nos recibieron. Cuando llegamos me tardé 30 minutos para poderme subir al escenario porque entré por la parte de enfrente saludando a todos. Muchas muestras de cariño, de apoyo, de fotos, en fin. ¿Pero de los acarreados o de la gente que llegó ahí al San Marcoso? De todos, de todos. Realmente sí fue parte de la estructura, invitados, pero no fueron acarreados como tal. Fueron por su propio pie la gran mayoría. A ver, pero tú has sido un personaje de estructuras. Vaya, siempre que te hemos entrevistado el tema electoral político, has hablado de tus estructuras. ¿Sigue bien tu estructura en Victoria? Claro, tengo la estructura más grande territorial que ha habido en la historia, en la capital. ¿No recuerdas de cuánto presumes tu estructura electoral? Ahorita traemos 1.300 comités. Ok. Más los que se sumaron. Sí. Más los que se sumaron. Más los que se sumaron. Que realmente, pues recuerda Alejandro Magno cuando conquistó Persia. llegó con su estructura, pero se le sumaron 3, 4 ejércitos más. ¿Y la tuya se duplicó, se triplicó? Sí, casi se duplicó. Ok. Realmente. ¿Cómo mantener una estructura fiel, leal? Con buen trato, con afinidad, poniéndote en los zapatos de ellos, ayudándoles cuando te ocupen. Y eso haces lazos de confianza, de amistad y de cariño. Cuando le ayudas al papá, cuando necesitan un medicamento, vuelves estructuras impenetrables, porque a lo mejor les van a dar mil, dos mil el día de la elección por un voto, pero tú has estado con ellos en los momentos difíciles. Las estructuras es la base. Para mantener un liderazgo de estructuras, la base es que estés en contacto con ellos, que te sientan de ellos, que los ayudes en los momentos difíciles. Entonces confías en tu estructura. Estoy totalmente seguro. No hay nada de oportunidad de una traición. No, pues hay, como dicen, en los frijoles hay algunos piedritas que hay que ir sacando, y así lo hemos estado haciendo, lo hemos estado depurando, pero es mínimo. Digo, no llega ni al punto cero o dos por ciento. Es mínimo. Es mínimo y, bueno, pues hemos estado con la estructura trabajando desde que iniciamos. Y nos ha funcionado. Sí. Nos han funcionado. Tú has sido muy seguro en otras entrevistas que he tenido contigo, donde dices, vamos a sacar tantos votos arriba del competidor, Oscar, por ejemplo. Sí. ¿Sigue sosteniendo esa cantidad? Veinti-algo, ¿no? De diecisiete a veintitrés mil votos. Porque si le hablo al electorado o a la ciudadanía en porcientos, no comprenden a veces cuánto es un uno por ciento, dependiendo qué cantidad de por ciento de ciudadanos voten, si vota el cincuenta y nueve, el sesenta, sesenta y uno, sesenta y dos por ciento, o hasta el sesenta y tres. Entonces, ¿tú apuestas a sacar diecisiete mil a veintitrés mil votos arriba de Óscar Almaraz? Arriba de Óscar Almaraz, si no lo alcanza Torrealía, si no se le brinca. ¿De plano? Sí. Digo, es que sé. ¿Ves bien al candidato Fosfo? No, no veo bien al candidato Fosfo, veo bien, mal al candidato Azul, que son dos cosas muy distintas. Viene siendo lo mismo, pero no es igual. Sí, pero el de Movimiento Ciudadano, ¿no es tu esquirol? Esquirol. Pues sí me ha pegado en la prensa, y este, si no me hubiera pegado en la prensa, pues bueno, si fuera mi esquirol, pero bueno, pudiste ver el debate, nos echó trancasos a Óscar, me echó trancasos a mí, y bueno, pues este, si fuera mi esquirol, no me hubiera tocado, ¿verdad? Esto es bien sencillo, nada más que a final de cuentas le pegas a quien más cola trae. Y esto es bien sencillo, yo no tengo ninguna orden de aprehensión, no tengo ningún juicio abierto, no debo 1.500 millones de pesos en el Ipset, y lo peor, le mando un mensaje ahorita a Óscar Almaraz, el candidato del Partido de Acción Nacional, que están cerrando las válvulas de victoria, y es algo muy grave, porque sobre encima del ciudadano, nada. A ver, entonces se están llevando muy feo. No, no se están llevando feo, cuando alguien se siente perdido, ya empiezas a hacer trampa, chapuza. Cuando vas ganado en un partido de fútbol, el director técnico les habla y le dice a sus jugadores que no entren duro, que no entren fuerte, que no vayan a darles una tarjeta roja a alguno, pero cuando vas perdido, tu director técnico te dice, entrale con todo, aunque te saquen del partido, pero tenemos que ganar, cuando te sientes perdido. Cuando te sientes ganado, no haces chapuza. Entonces, en ese sentido, andan desesperados, pero lo que no se vale... Pero, digo, porque dices válvulas, pero para explicarle al público, ¿qué pasa cuando hacen estos cierres de válvulas, cuando no debe de ser? Van y cierran las válvulas y no les entran a las colonias el agua. A cierta hora hacemos cambio de válvulas, pero ellos cierran la válvula completa, al final de cuentas no pasa el agua y tenemos a colonias completas sin agua por culpa del equipo de Oscar Almaraz. Y que no se haga, que no sabe, ¿verdad? Porque el equipito tramposo que traen ya lo detectamos. ¿Pero hay evidencias? ¿Hay pruebas? Ya traemos, ya traemos. ¿Y van a demandar? A ver, al que agarremos es un delito y al que agarremos lo vamos a encarcelar. Digo, es un delito lo que están haciendo, pero deja tú el delito. Ellos están, el fin justifica los medios, no importa que afecten al ciudadano. Quiere decir que siguen siendo iguales como maltrató Pilar, como maltrató Jico, como maltrató Francisco N., que Oscar representa todos los intereses de Francisco Javier Cabeza de Vaca y quieren regresar otra vez y están cerrando las válvulas. Quiere decir que no les interesa el pueblo de Victoria. Y eso no se vale, porque el fin justifica los medios, no. Hay gente que estamos, nos preparamos nosotros en la Comapa para el tiempo de estiaje, arreglamos el famoso obra de toma, el famoso llamado de agua, lo dragamos, lo preparamos, seis metros de profundidad, lo hicimos cuatro de ancho para poder traer el agua a varios kilómetros de distancia que está en la presa. Hemos hecho todo lo correcto. ¿Para qué estos...? No sé qué decirles. No, pues dile, dale. Estamos en internet. Bueno, a estos perdidos... Ah, te quedaste... Corto. Te quedaste corto. Bueno, estos... Yo pensé que me ibas a dar el titular ahorita, el encabezado. Encabezado. No, pues estos tramposos... Si están haciendo lo que dices que están haciendo, ¿por qué te limitas un poquito? No, lo que sí te puedo decir es que no quieren al pueblo de Victoria. A ver, Oscar representa los intereses de Francisco Javier Cabeza de Vaca, los intereses de que el victorense ya no quiere que regresen a Victoria. Nos maltrataron mucho, nos dejaron una deuda de 450 millones entre Gustavo Rivera, que era el de Comapa, de Oscar Almaraz, y Pilar y Jico nos dejaron una deuda de 450, que pagamos ya 260 millones de pesos, 103 millones de pesos en luz, la luz cortada, y viene de las administraciones panistas, donde quieren regresar. Pero les voy a decir una cosa. Lo que están haciendo, en primer lugar, hay karma en esto, y lo que le das a la vida, la vida te regresa. Así que tengan cuidado, porque se están metiendo con algo muy complicado, que es el vital líquido para los ciudadanos. Yo le hago un llamado a los ciudadanos, que si ven a las personas cerrando las válvulas, háganos el llamado, traemos un equipo especial ahí para tomarles video, fotografía, todos, y encarpetarlos. Notariar todo lo que está haciendo. Y encarpetarlos, porque es un delito lo que están haciendo, sobre encima del pueblo de Victoria. Que no se haga el llorón, que no se haga el mártir, porque está jugando peor, de como dijo, voy a jugar limpio. Limpio, limpio. Si está jugando peor de lo que pensé que fuera. Si a estas alturas ya estás denunciando esto, ¿qué te esperas de aquí al domingo? No, ya nos esperamos todo. Ya tenemos ahorita a la Guardia Nacional cuidando, y hago un llamado, estamos cuidando la área de bombeo del agua, de la primera línea de acueducto. Estamos cuidando con la Guardia Nacional y con el ejército donde está el rebombeo. O sea, que no se vayan a querer hacer un chistecito grande, porque ya sabemos que son ellos los que quieren boicotear el tema agua. Y tiene nombre y apellido. Ya traemos nombres, ya traemos, nos falta evidencia, pero a final de cuentas, la mentira siempre sale a flote. O sea, es decir, por medio de obstaculizar esos servicios básicos como el agua. Quieren cambiar el humor social. Ok. Y que eso se refleje en las urnas. Y que eso se refleje en las urnas. Sobre encima del ciudadano. Sin importarles que el ciudadano se quede sin agua. Y eso no es correcto lo que están haciendo en este momento. Bien. Vemos ya estos ataques. Vemos temas como lo que sucedió en Jiménez con el candidato a regidor de Movimiento Ciudadano. También hay que hacer un llamado a la cordura, candidato. Es decir, el domingo queremos que las manifestaciones de pasiones políticas y electorales se vayan a las urnas. Vaya a la urna. No, Víctor, está tranquilo. No, creo que no va a haber. Esperemos primero en Dios. Yo soy un hombre de fe. Esperemos primero en Dios que todo salga bien. Yo estoy seguro que el gobernador está haciendo lo propio para que estén para hasta Maulipas. Llegaron elementos de seguridad. Va a ser una jornada electoral tranquila. Y en ese sentido, en ese sentido, en este momento, no le veo problemas a temas de inseguridad. De trampa, de chapuza, sí. Pero de inseguridad para el ciudadano, no. No, no, no. De que cierren válvulas y que nos dejen a colonias completas, la Benito Juárez el sábado, la Tamaulipa, a ver, se están yendo a las colonias grandes. O sea, saben cómo pegar. Y el fin justifica a los medios. Ellos lo que quieren es ganar encima del ciudadano, pisoteando al ciudadano. Vimos en tu cierre de campaña que estuviste respaldado por Américo Villarreal Santiago, Santiago, consejero de Morena. Amigo mío. Por la dirigente también de Morena. Amiga mía. Por Gerardo Iyoldi, por algunos personajes de tu planilla, muy cercanos también a Tico. ¿Tico estaba? ¿Tico también estaba? Claro. Ah, bueno, es que vi ahí al candidato a regidor nada más. No, no. Tico estaba en primera fila. Estaba ahí. Estaba escondido. Estaba en primera fila. Ok. Ok, ok. No, no. El candidato a regidor estaba en segunda fila. Todo el cabildo estaba en segunda fila. Bueno, pero ¿no vimos, por ejemplo, a los candidatos a senador? A Olga Sosa, a José Ramón. No voy coaligado con ellos y sería, me iba a multar el órgano electoral. Acuérdate que yo voy morena solo. De hecho, en mi boleta no va el cuadro del verde y no va el cuadro del PT. Soy el único candidato de los 43 municipios que solicitamos que no fueran los cuadros del PT ni de Morena. Entonces, se corrió, seguimos en el mismo lugar, lado izquierdo abajo, mero abajo, de la boleta. En el mismo lugar que todas, nada más que no vienen los dos cuadros. No, pero preguntaba sobre la presencia de Olga Sosa y de José Ramón. Ellos van coaligados. Ok. Yo no voy coaligado. Yo voy solo. Entonces, yo sí me iba a multar, iba a ser sancionado por el órgano electoral. Y tomamos la decisión de no hacerlo juntos. Lo tuve que hacer solo. Pero, a final de cuentas, la diferencia entre el 221 y 224, esta elección, es que yo en el 221 no pude hacer la cicatrización porque me ganó el tiempo. Y a pesar de que esta interna estuvo accidentada, hubo roces, sí tuvimos el tiempo para unificar todas esas fuerzas hacia el proyecto de la cuarta, el segundo piso de la cuarta transformación. Aquí sí hubo cicatrización. Tico tiene regidores. Yoldi tiene regidores. Margit tiene regidores. La gente de Margit, la estructura de Margit caminó conmigo. La de Tico me hizo eventos. La de Ioldi también. Entonces, realmente, pues el ejército que traíamos hizo mucho más grande. Y me dieron la... Compartiste tu proyecto. A ver, en política es el arte de transitar y de que todos podamos coincidir en un mismo proyecto. Si eres cerrado y el proyecto nomás es tuyo y, a ver, tienen que sentirse todos dentro, nadie fuera. Esa es la clave de la política. Si logras conseguir que todos se sientan parte de un proyecto, todos van a participar en tu proyecto. Sí. ¿Te ha sido fácil poder transitar con las candidatas, por ejemplo, a las diputaciones locales? Es que yo trabajo mejor con las mujeres que con los hombres. De hecho, ahorita mi jefa coordinadora de logística es mujer. Soy el único... Soy el primer presidente municipal que pone una tesorera mujer. Soy el único que ha puesto... Mi secretaria de Bienestar Social es mujer. Mi secretaria técnica es mujer. Mi secretaria de Desarrollo Económico es mujer. Yo trabajo mejor con las mujeres que con los hombres. Hay más empatía, son más trabajadoras. No tengo nada en contra de los hombres. Yo soy hombre, al final de cuentas, pero las capacidades del hombre es hacer solamente una cosa bien al mismo tiempo. Y la mujer, por naturaleza, puede tener al niño, puede estar cocinando, puede estar hablando por teléfono y te puede estar poniendo atención en la parte de atrás y tú estás hablando por teléfono. Y eso no lo puede hacer el hombre. El cerebro del hombre... ¿Trabajando, siendo profesionista o trabajando desde casa? Digo, muchísimas actividades. Muchas cosas al mismo tiempo. El hombre no. Nosotros somos especialistas en una sola cosa y lo hacemos bien. Pero la mujer es más apasionada, más entregada y en ocasiones hasta más leales que los hombres. Sin menospreciar a los hombres. Digo, yo soy hombre... ¿O sea, les acabas de decir infieles a todos los hombres? No, no, no. No, no, nunca hablé de infidelidad. No, 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 no. Pregunto de ese tema porque no tardan en esta guerra sucia de empezar otra vez con los temas que ya te han sacado en otras campañas, ¿no? Pero ya, ya, chole. Digo, a ver, si en la pasada lo sacaron y les gané con todo un gobierno, con el gobernador metiendo las manos totalmente, él personalmente, y el truco, y todos en contra de tu servidor. Y les ganamos, las condiciones las tenemos a favor. Si ahorita, en este momento, hiciéramos una encuesta de encuestas, saldría arriba sin ningún problema, que ya la hicimos. Una encuesta de encuestas y salgo arriba en todas. ¿Qué ha aprendido Lalo Gataz? Porque, bueno, Lalo Gataz viene de estar militando en otros partidos políticos. Después empieza con el movimiento en Morena a transitar. En el 2016. A formar comités. En el 2016, septiembre del 2016, me presentaron al presidente. Que eso se te reconoce, incluso, de entrar al movimiento y andar armando comités. Cuando Morena no era el partido que todos querían estar, ¿eh? En ese entonces, no. En ese entonces era un partido que apenas iba creciendo, ¿no? Que apenas iba llamando la atención de la población. Eso se te reconoce. Pero, en ese entonces, como oposición, era fácil atacar a quien estaba en gobierno. Es decir, exigirle que cumpliera con las demandas del pueblo. Después toca ser alcalde y seguramente viste lo contrario, ¿no? Cuando es estar en una posición de gobierno y con todas las exigencias que hay del pueblo. Es cierto. ¿Qué ha aprendido Lalo Gataz en esas diferentes posiciones que le ha tocado jugar? Administrarme. Administrarme en todo, en todos los sentidos. A ver, lo más importante es que le he cumplido al pueblo de Victoria. Yo les prometí una segunda línea de acueducto. La actualicé. Gastamos 4.5 millones de pesos. Y la pude meter a la Secretaría de Hacienda. Cosa que debería de haber hecho el exgobernador. No era un tema local. Pero en política solamente existen resultados. No pretextos. Ya el gobernador la agarra como suya. Le consigue recursos del gobierno del Estado. Ya dijo la próxima presidenta de México, la doctora Claudia Chema Ompardo, que va a darle los recursos para terminar la segunda línea de acueducto. Pero, a ver, ¿tenía yo que cumplirle al pueblo de Victoria? Sí o sí. Cosa que no hizo Oscar, no hizo Alejandro Letiene, o no hizo Miguel González Salón. Porque ellos son los que deberían de haber impulsado la segunda línea con el gobernador en ese momento. Pero no yo. A mí no me tocaba actualizar la segunda línea de acueducto. Le tocaba al gobierno del Estado. Pero si no lo hacía el gobierno del Estado o el exgobernador, pues lo tuve que hacer yo. Y fui coscorroneado y fui perseguido porque la pude lograr meter a la Secretaría de Hacienda. En el 2022 finiquitaba, terminaba la segunda línea de acueducto. Ya tenías que hacerla en el 2023 de nuevo, desde nueva. Y costaba desde 17 hasta 23, 24. Hablaban de casi 30 millones de pesos hacer la nueva. Yo tenía que hacerla forzosamente en el 2022 y la actualicé y la metí. De que me siento orgulloso también de haberle ganado el fondo de capitalidad al exgobernador. A ver, soy el único alcalde en la historia de Tamaulipa que le ha ganado una iniciativa de ley a un gobernador. Y por Victoria y por los victorenses, todo. Incluso hasta mi integridad física estuvo por medio. Y le gané el fondo de capitalidad. Es el fondo de capitalidad. Es esta mega obra del acueducto. ¿Qué otra obra estás proponiendo a la población si te llega a favorecer el voto el domingo? Mira, este 2024 nosotros hacemos un gran proyecto. Este 2024, ya. No estoy hablando cuando esté gobernando 2024, 2025 y 2027. O sea, tú ya te crees asegurada la reelección. Estoy totalmente seguro que vamos a ganar con la ayuda del pueblo que es sabio, que sabe realmente lo que le conviene, que no podemos regresar al pasado y que no puede regresar los intereses de Francisco Javier Cabeza de Vaca a Victoria, que tanto nos lastimaron a Victoria. Nunca había estado tan descuidada. Hoy entramos con la reconstrucción de Victoria. Empezamos a tener servicios públicos de calidad y hoy estamos en el embellecimiento junto con nuestro gobernador, que agarró como suya la segunda línea de acueducto y ya consiguió el recurso. Y que nos otorgó el fondo de capitalidad que nos vetó el ex gobernador Francisco M. ¿Y cuál es ese otro proyecto que tenemos? Vamos a remodelar la calle Hidalgo del 17 al 22. Ese proyecto ya es este año. ¿La calle principal, la del comercio aquí en Victoria? Sí, del 17 al 22. Ok. Y después de eso, o sea, ahorita ya tenemos el proyecto este del 17 al 22 Hidalgo. Ok. Va a quedar hermosa y después, más adelante, vamos a remodelar la plaza de los héroes de ferrocarril. La estación la vamos a remodelar, vamos a hacer un museo y todos los viernes, sábado y domingo va a haber arte, cultura, en fin. Tenemos que rescatar el centro. Que es una plaza ya con mucha actividad, ¿no? Comercial, opciones ahí de comida alrededor, etcétera, ¿no? Pero va a quedar hermosa la calle porque es una calle muy ancha. Entonces nos da facilidad de dejar islitas en las esquinas, va a quedar hermoso. Y después vamos a entrar con el tema de color para que toda esa calle tenga un tema de un solo color. ¿Qué color? ¿Guindo? No, 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 no. Temas de color de casas antiguas. Ah, ya, ya, ya. No, no. No nos vamos a meter cuestiones de partido. Va a ser como un callejón histórico. Un callejón histórico, con colores antiguos, bonitos, y va a estar con color muy pintado. Nosotros vamos a poner una parte de la pintura y las personas también tienen que ayudarnos. Porque si ya les arreglamos la calle y les va a quedar hermosa, pues ayúdame a pintar la fachada, ¿no? Yo te voy a ayudar también. Y bueno, pues pensamos cambiar los 106 semáforos que tenemos en Victoria, el 33% este año, el 33% en el 224, el 33% en el 225, y con eso terminamos. El 100% de los 106 semáforos. Por eso necesitas tres años más. Por eso necesito tres años más y porque le pido al ciudadano que si yo actualicé la segunda línea de acueducto, la metí a la Secretaría de Hacienda, el ex gobernador Mecos Corroneo, gracias al gobernador Américo, la rescate y le consigue recursos, ¿quién por derecho hoy merece terminar? Ahora le pido al ciudadano que me den la oportunidad, ya no es promesa de campaña, ya son hechos, le pido al ciudadano que me den la oportunidad de terminar la segunda línea de acueducto que tu servidor inició, que me den la oportunidad de cambiar los semáforos, de embellecer a la capital con el fondo de capitalidad que conseguimos y que el gobernador otorgó. Y que le agradezco al señor gobernador por el gran apoyo que nos ha dado los victorenses, dice el gobernador, Victoria es su perla consentida, la capital. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que los victorenses, en el buen sentido de la palabra, sacarle provecho a ese cariño que le tiene el gobernador a todos los victorenses. Cuando se llega a una posición de poder, en este caso la silla de la alcaldía, siempre se suele criticar que nosotros decimos se vuelven loquitos, se enferman de poder y entonces se abstraen de la realidad, la realidad que vive el pueblo a diario. ¿A ti qué tanto te afectó llegar a esa posición de poder? Mira, no me afectó porque yo tengo dos años de estar en territorio con tardes en familia y cuando pasa eso es cuando dejas de estar en contacto con el pueblo. Yo hago entre tres y cuatro tardes en familia por semana. Me reúno en las plazas, se reúnen ochocientas, mil personas, les ponemos cine a los niños, les llevamos doctores, les llevamos cortes de pelo, les llevamos dentistas, les llevamos medicamento, les llevamos veterinarios, les llevamos pláticas de psicología y después tenemos una fiesta muy padre. Y al último tengo la mesa de atención ciudadana donde el alcalde he llegado a tener más de 160 pláticas con el ciudadano, entrevistas con los ciudadanos. Y bueno, pues el ciudadano es el que te da que el foquito, que el bache, que esto. Entonces, pues no perdí esa parte porque yo soy un alcalde muy territorial, me gusta gobernar en territorio. Y eso es lo que me ha ayudado a no perder esa parte que tú dices, que se vuelven loquitos. Si estás en contacto con el pueblo, sabes qué te está fallando y qué tienes que ir corrigiendo de la mano del pueblo. Lo gobernamos escuchando y gobernamos con mucho cariño y amor a los victorenses. Vemos a tu familia muy inmersa, precisamente en lo político-electoral. Ahora vemos a uno de tus hijos que se mueve mucho con el tema de jóvenes. Los dos están metidos. Abraham, que es el mayor, está al frente de jóvenes Victoria. Y Jacobo lo está apoyando. Tienen un año de edad entre uno y otro. ¿Pero qué hablas con ellos? ¿Les has dado consejo? También que no se la crean, que es también un tema de estar aterrizados. Cuando se sale a territorio a convencer a la gente, pues es hacer un compromiso también con el pueblo. Tienes que ser empatía. La palabra se llama empatía. Si tú tienes empatía con la persona, con el ciudadano, la empatía significa ponerse en sus zapatos. Y la empatía es compleja porque las carencias tuyas no son las carencias de ellos. Entonces, gracias a Dios, como han andado conmigo en todas las campañas, desde los siete años han caminado conmigo, pues han visto realmente que hay lugares donde se necesita ayudarles y han visto que el papá les ayuda con mucho cariño y ven las carencias. En diciembre hemos llevado juguetes. Tengo mis tres, cuatro colonias que están más marginadas. Por ejemplo, te puedo nombrar una que siempre voy a la Constitución del 17. Está pegado a la sierra. Es una colonia irregular. ¿Por qué voy ahí? Porque ahí está la gente que más necesita. Le llevamos cobija, le llevamos juguetes, le llevamos un Santa Claus, le llevamos... Y mis hijos son parte de... Claro, es un ejemplo ahí para la familia, ¿no? Y eso van viendo ellos, los vamos volviendo más sensibles, más humanos, para que no pierdan esa parte. Pero también el que estén participando en esta vida electoral, política, pública, también es exponerlos, ¿no? Exponerlos a los ataques. Sabemos que hay guerra sucia. Sabemos que cuando tú hablas de desesperación, se pueden meter con cualquier persona. Entonces, ¿has hablado con ellos de ese tema? Porque también se están exponiendo al momento de tomar un micrófono. No, ya, ya, ya empezaron los golpes y ataques. Y los senté, le dije, a ver, mijito, yo a tu edad, yo fui el coordinador de campaña del buzón del candidato y el programa Aire Libre en todo el estado de Tamaulipas de Luis Donaldo Colosio. Y me daban unas tundas también, ¿verdad? Es normal, pero también hay que soltarlos y enseñarles y aconsejarlos de que va a haber ataques y que tienes que tener el carácter suficiente. Obviamente, la madre es la que educa. El padre es la que forma, el padre es el que forma el carácter. El decirle todos los días, tú puedes. El decirle todos los días que tiene que controlar su carácter. En la medida que el joven vaya controlando su carácter y sus miedos, van a poder lograr sus objetivos. Y en eso, pues, estoy muy pegado con ellos, aconsejándoles, platicando tiempo de calidad. A lo mejor no estoy dos horas con ellos, pero si estoy en la comida 40 minutos, es sin celular platicando de los temas que estamos viviendo, de cómo llevar la campaña, de que si pasa alguien y le hace un fuchi, pues no le puedes contestar. Cada quien trae sus problemas, ¿verdad? Y la empatía es eso, ponerte en el zapato de las demás personas y cuando haces eso, haces clic con el ciudadano. ¿Y tus mujeres en casa, si te traen checadito? ¿La señora Lucy y tu hija, si te traen...? No, Gali es bien celosa. Sí. Sí, es más celosa que... Que Lucy. Que Lucy. Está al lado mío y me está viendo... Ella está en la tableta, ponemos la almohada y nos acostamos juntos de cabeza a cabeza casi. Yo estoy con mi celular y me está vigilando. Es muy celosa conmigo, pero me encantan. Mis dos mujeres son el amor de mi vida, igual que mis hijos, pero la mujer es distinto, es el corazón, son la ternura y son, pues como toda mujer, manipuladoras. Y la otra vez te vimos con tu mascota, ¿no? Que duerme ahí al pie de tu cama. Aquí abajo. Digo, es parte de mi familia. Ella es prima, es sobrina de Sacha. Sacha se nos murió el año antepasado. Duró ocho años con nosotros y la verdad, cuando murió Sacha, pues yo no sabía realmente que era parte de tu familia. Tiene en un terrenito que tenemos en el kilómetro 5, que mi papá lo compró hace 50 años. Ahí tengo yo tres hectáreas y media, cuatro. No la donó papá. Y ahí tenemos abajo de un árbol un mezquite muy bonito. La tumba de Sacha, bien armadita, bien hecha. Y le prometí a mi hija que terminando la campaña la iba a llevar para que volviera a arreglar la tumba, ponerle flores. Los animalitos son parte de nuestra familia y los amas y los quieres. Y los subes a la cama contigo un ratito, ¿verdad? Claro que no, dejo que esté arriba de la cama porque, pues no, pero la sube Gali, la subo yo. Y la vez pasada me levanto, abro los ojos y estaba aquí bella ahorita, dormida conmigo, ya le había subido Gali. Y ya no le dices nada porque también es parte de tu familia. ¿Qué traes colgado ahí, candidato? ¿Algo rojo? Ah, bueno, pues es... No, pues es que yo estoy observando todo, ¿verdad? Veo que anda con la pluma aquí, no sé qué tanto escribe. Es un rosario. Ah, es un rosario. Sí, está rezado por 10 años este. ¿Por 10 años? Sí, y traía uno rezado por 3 años. Yo soy cristiano, comulgo excelentemente bien con los evangélicos, que son mis grandes amigos, ¿verdad? Pero también tengo grandes amigos, padres, como el padre Chava, que es gran amigo mío. Es que por eso pregunté, porque digo, sabemos que eres cristiano, pero por eso me llamó la atención el crucifijo, ¿no? Es un rosario, es un rosario, y está rezado. O sea, el poder del rosario es, bueno, pues para mí tiene 10 años de rezado. El que me quité tenía 3 y lo tengo ahorita colgado en un nichito muy bonito que tengo en mi casa y que hago oración. ¿No se dañó con tanta energía negativa? No, no, no nos protege. Mira, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ok. Entonces todavía está intacto ese que traes colgado. Está intacto y va a seguir intacto. No nos puede hacer nada. Dios nos protege. ¿Por qué siempre andas con una pluma en la bolsa de la camisa? Porque siempre estoy preparado para escribir. ¿Ah, sí? Pero peticiones o autógrafo nada más. Lo que sea, hombre, siempre traigo una pluma lista y traigo una tarjetita. Sí. Pues, a ver, hay que estar preparado para todo. Sí. Quería aprovechar, ¿verdad? Siempre traigo el reloj. Es un reloj inteligente de 6,500 pesos. Pero son muy buenos. O sea, esto es un Samsung, te sirve para ver cómo estás, que no te suba el estrés, que tu ritmo cardíaco lo traigas a tiempo. Hago deporte y me mide la distancia. Sí. Y también siempre traigo mi anillo. Sí, sí, sí. Porque aguas que te lo quites. Porque hay problemas. No, me nace. Me nace. Quiero mucho a Lucy. Es una gran mujer que ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en todas. Le pregunté estas cosas al alcalde porque siempre me dicen, ¿por qué no le preguntas de otras cosas? Siempre te agarras con la política. Bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está para los seguidores de Gatas que ¿por qué no le preguntas a otros? Ahí está. Ya describimos un poquito de sus actividades también muy personales y que al final ese es un personaje público que también el pueblo quiere saber. Claro. Más detalles de Lalo Gatas. ¿Qué le dices al público? Ya vamos a cerrar la entrevista. ¿Qué le dices al pueblo, al electorado? Si ya te dieron la oportunidad de ser alcalde, ¿por qué tendrían que darte la oportunidad de nuevo, Lalo? Sí, bueno, yo le pido ahorita a los ciudadanos que, bueno, si actualicé la segunda línea de acueducto, si me cascó, reunió y me persiguió el exgobernador porque le saqué el fondo de capitalidad, pues hoy le pido, y no es promesa de campaña, le pido que me den la oportunidad de terminar la segunda línea de acueducto junto con el gobernador porque él es el que la va a hacer. Nosotros vamos a coadyuvar como APA municipal para que Victoria pueda tener agua los próximos 40 años. Pero también no podemos olvidar que en el 2021, 2022 y 2023, todo el PRI y todo el PAN, incluyendo a Oscar, el que ahorita aspira a la presidencia municipal, votaron en contra de tus programas sociales, el de la adulto mayor, el de las personas con discapacidad, el de Jóvenes Construyendo el Futuro, el de Becas Benito Juárez, los más de 1.850 millones de pesos anuales que baja el gobierno federal en un año, más que la administración municipal de Victoria, los quisieron quitar. Así que no vengan ahorita a volverse los buenos y a decir que van a ampliar los programas o son mitómanos o es demagogia. Así que este próximo 2 de junio te pido, por favor, que votes por Claudia H. Mampardo para construir el segundo piso de la cuarta transformación, Olga Sosa y José Ramón en la senaduría, Pepe Braña, la diputación local, y bueno, pues Catalina y Blanca Ansaldúa, para que tengamos un Congreso fuerte y que nuestro gobernador pueda ejercer bien y deshacer todos esos nudos que hicieron los cabecistas, el Congreso del Estado. Y bueno, pues tu amigo Lalo Gatas, que le des la oportunidad ya de empezar a embellecer a la capital del Estado. Ya tenemos los servicios trabajando bien, pero vamos por el embellecimiento y el crecimiento económico de la capital de Tamaulipas. Muchas gracias. Que Pepe Braña va para la Diputación Federal. Es que entre tanto, candidato, ya dijiste que para la Diputación local es para la Federal. Perdón, sí, Quinto Distrito Federal. Disculpa. Pues bueno, ahí tiene usted, hablándole Lalo Gatas directamente a usted, a los seguidores de 24-7. ¿Qué opina? Estamos pendientes de sus mensajes. Como siempre se lo digo, nos ayuda muchísimo que comparta esta transmisión. Y estamos, por supuesto, en comunicación. Recuerde que tenemos cobertura especial el domingo, así que siga con Noticias 24-7. Buenas noches.